En el marco de un significativo trabajo de inteligencia que derivó en una espectacular persecución carretera, la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales VIPE Metropolitana detuvo a cuatro besados delincuentes provenientes de la ciudad de Santiago. Según el subcomisario Roberto Bolvarán, este operativo respondió a un aviso vía el número de emergencias 134, que los alertaba de la comisión de un ilícito en el Banco Santander Santiago del Mall Plaza Oeste de la capital. Una persona nos llama por teléfono a la unidad que nos identifica y nos señala que iban a asaltar un banco en el Mall Plaza Oeste. Posteriormente nosotros instalamos los servicios de vigilancia, los puntos fijos y logramos detectar los vehículos, los cuales salieron en dirección a la quinta región y nosotros los seguimos. Y acá en el camino interior de acá cruzan a un jeep Suzuki, el cual era conducido por una mujer, se bajan, intiman a la mujer y le roban el dinero que había sacado del banco. Luego de este atraco, estos sujetos se percataron de la presencia del personal de la policía civil, momento en el que se dieron a la fuga, comenzando así una cinematográfica persecución que llegó hasta el sector de los Zárate, en Cartagena, donde finalizó esta loca carrera luego de que el vehículo que es de los delincuentes sufriera un accidente. Tres hombres y una mujer. Dos registran antecedentes, la mujer registraba orden de aprehensión pendiente por el delito de receptación y uno registraba antecedentes por robo con violencia. Hay que destacar que además de este atraco, estos mismos delincuentes protagonizaron el robo de uno de los vehículos en el que viajaban el día anterior a este atraco, por lo que también serán procesados en el que ya fueron reconocidos por la afectada. Un importante trabajo de inteligencia de parte de la PDI metropolitana que finalizó en forma exitosa gracias al trabajo profesional de la policía de investigaciones, evitando que un grupo de avesados delincuentes llegara a la zona, justamente en momentos en que tanto visitantes como residentes pretendemos celebrar nuestras fiestas patrias con alegría y tranquilidad.